En esta oportunidad veremos cómo observar y registrar los datos de las posiciones de los satélites galileanos en varias noches consecutivas. Toda la actividad registrada tiene lugar en una magallanes estudiantil. Las explicaciones son vigentes para las PCs de sala de informática. Hacemos clic en el acceso y al iniciar la actividad ingresamos 1 y pulsamos OK. Se muestra la pantalla de presentación de CLEA. En el menú File pulsamos Login y se abre una ventana para identificar a los estudiantes responsables del trabajo a realizar. Tiene sentido en terminales de salas de informática para facilitar la recolección de tareas, pero en nuestro caso podemos contar con que los estudiantes enviarán por mail el resultado. Nos consulta si finalizamos de identificarnos en el login y al pulsar OK muestra la carátula de la actividad. En el menú File, Run, encontramos el punto de inicio de la tarea. Muestra un cuadro de diálogo con la fecha actual del sistema. Para generar un desafío diferenciado para cada estudiante, podemos requerir que la fecha de inicio de los registros sea la fecha de nacimiento. En nuestro caso, comenzaremos observando el 1 de abril del 2014. Pulsamos OK. Se muestra al planeta Júpiter y los cuatro satélites galileanos como pequeños puntitos. En el ángulo inferior izquierdo, vemos fecha de la observación y el intervalo aplicado entre dos observaciones consecutivas. Abajo y al centro, vemos opciones de aumentos de instrumentos 100, 200, 300 y 400. Son opciones que podemos seleccionar en caso de mucha proximidad aparente entre los satélites o con el disco de Júpiter. El botón Next permite pasar a la noche siguiente. En este caso, de los cuatro satélites galileanos, solo se ven tres. Es una buena oportunidad para preguntarnos qué puede estar ocurriendo en este caso. Para registrar la posición de un satélite es suficiente con hacer clic sobre él. En el ángulo inferior derecho aparece su nombre, la posición X e Y en la imagen, tomando como referencia 00 el centro del disco de Júpiter y las expresiones en pixeles. Aparece un valor X expresado en diámetros de Júpiter y la indicación este u o este. Al pulsar RECORD, automáticamente se porta ese valor al cuadro de diálogo de los registros de esa fecha. Repetimos el proceso para los demás satélites visibles. Clic en el satélite, RECORD y OK. Clic en el satélite, RECORD y OK. Pulsamos NEXT para pasar a la siguiente sesión de trabajo. Vemos cuatro satélites en esta oportunidad. Clic en el satélite, RECORD y OK. 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 Pulsamos NEXT para la siguiente sesión de trabajo. Y repetimos el proceso. Música 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 Música